Dios mío. Yo creo que su hija necesita atención de un psiquiatra, mi querido gobernador. La pobrecita está loca. No, no. No creo que seas tan tonta de querer ir a la cárcel. No te olvides que soy la hija del gobernador. No será difícil para mi padre ocultar tu muerte. Guárdase, revolver. No seas tonta. Ya te he dicho que Sergio Santibáñez no me interesa. ¡Mentira! Andas detrás de él. Buscas la manera de reconquistarlo y no lo voy a permitir. No me importaría la cárcel con tal de que no te quedes con él. ¡Suelta esa arma! ¡Suéltala! ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Todavía no lo he podido hacer. Pero no me voy de aquí sin lograr mi propósito. ¡Dame mi revolver! ¡Disparaste! Y solo por eso puedo levantar una denuncia. ¡Atentaste contra mí, vida! ¡Marco! La bala pudo haberme matado. Debo haber sido por Brenda. ¡Hazlo! No me importa. No, no puedo hacerlo por tu padre. No olvides que estoy comprometida para casarme con él. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Dame! ¡Mejor verte de aquí! ¡Láve mi revolver! No, Natalia. Ese se queda aquí por lo que se pueda ofrecer. ¡Adelante! ¿Llamó usted, señora? Sí. La señorita se va, Marco. Llévesela de aquí por las buenas. O a la fuerza. Por favor, señorita. ¡Suéltala! Gracias, Brenda. No fue difícil. No es más que una chiquilla irresponsable. Nuestro problema no tiene solución, Inocencia. Hacienda ya está hipotecada. Hay un embargo sobre ella. Además, no creo que den mucho por las tierras. Le dije a Angélica que yo puedo ayudar y ahora te lo repito a ti. No, no. De ninguna manera. También Natalia es rica y ella, pues, podría prestarme lo que haga falta. ¿Serás capaz de pedirle dinero a esa chica? Una vez me negué a hacerlo. Ahora no sé, Inocencia. No sé qué hacer. Por favor. No lo hagas bajo ninguna circunstancia. Bueno, ya veremos. Por favor, consuela, Angélica. No dejes que se desespere. Confórtala. Dile que, bueno, que yo solucionaré el problema. Que voy a conseguir el dinero de alguna manera. Déjame ayudarlos. No, Inocencia. Tú no. Tu dinero es tuyo. Es ahora cuando deseo usarlo para ayudar a los demás. ¿Yo para qué lo quiero? Con él no estoy logrando nada que me llene de satisfacción. ¿Quieren hacer el favor de sentarse, señoras? Gracias por recibirme enseguida. ¿Podía dudarlo? Me ha traído hasta aquí algo sumamente grave. Bueno, ya sabe que me tiene a sus órdenes para cualquier cosa. La escucho, bella. Lamento tener que hacerle pasar un mal rato. Usted nunca me causa malos ratos. Al contrario. En este momento sí, créame. Bien. Dígame de qué se trata. Resulta que hace un momento su hija Natalia trató de matarla. La abuela me la dejó para cuidarla. Yo me la traje conmigo. Es bueno para que no se le entuman las piernas. Hola, Lupita. ¿Quién eres tú? Estuviste por aquí esta mañana. Soy la nueva vecina. No me traiga con la loca, doña Clorinda. Por favor. No me traiga con la loca. No. 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 Ay, cállate, muchacha. No. Esta señora no está loca. Es muy buena. Mi abuela dice que sí. Y todos los del realengo también. Pues son mentiras de tu abuela y de todos. Ven. Arrímate para que hables con ella y te des cuenta que no está loca. No. No. Dicen que habla sola. Lupita. Yo hablo sola porque nadie quiere hablar conmigo. Pero si tú me haces compañía, platico contigo. No. ¿Sabes qué? Como yo tengo que ir a comprar unos elotes, te dejo aquí con la señora Antonieta para que platiquen un rato, Lupita. No. No, doña Clorinda, por favor. No. No. Lléveme con usted. No me deje con la loca. No le digas loca, mi hijita. ¿Qué podría yo hacer para ayudar a esta pobre niña? Mire nada más cómo está. Ay, mi hijita. La abuela le da de comer y eso es todo. No puede hacer nada más. Tiene que trabajar duro. No. La pobre está dejada de la mano de Dios. Aquí todos están dejados de la mano de Dios. Hay tanto que hacer en este lugar. Los niños no estudian, las mujeres viven desasiadas, apáticas. Esto se podría mejorar de muchas maneras. Sembrando árboles, frutales, flores, rayendo el agua hasta aquí. En nombre de ese hijo que tengo enterrado en esta tierra. Quisiera hacer algo por todos ustedes. Pero me rechaza. Y encima me llaman loca. Así es la vida, mi hijita. Yo me voy a buscar mis elotes, ¿eh? Luego vengo por ti, Lupita. No, doña Clorinda, no. No me deje. No, no me deje con la loca. No me deje con la loca. Doña Clorinda, por favor. Doña Clorinda. Doña Clorinda. Ya se fue, Lupita. Ya se fue. No me tengas miedo, Lupita. Por favor. Y me disparó. Pero gracias a Brenda, que se le fue encima, el disparo fue a parar al techo en lugar de partirme el corazón. Es que no puedo creerlo. Brenda, dile al gobernador si es verdad o no lo que estoy diciendo. Sí, señor gobernador. Es verdad. Gracias a Dios, pude evitar que su hija asesinara a Bella. Dios mío. Yo creo que su hija necesita atención de un psiquiatra, mi querido gobernador. La pobrecita está loca. No, 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 es imposible, es imposible. Ya veo que no cree nuestra palabra, pero tengo algo que puede convencerlo. Seguramente conoce usted este revólver. Sí. Es mío, de mi casa. Bueno, pues con ese revólver, su hija trató de matarme. ¿Cómo es posible que Natalia se haya atrevido a tanto? Sí, mi hija debe estar enferma de la mente. Ay, los celos le están volviendo loca. ¿Avisó usted a la policía? Por supuesto que no, Fernando. ¿Cómo iba a ser semejante cosa? Ya me considero de la familia. El revólver... No, 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 puede quedarse usted con él. Yo no lo necesito para nada. No pienso proceder contra ustedes ni ahora ni después. Gracias, Bella. Qué vergüenza. No se imagina cuánto le agradezco ese gesto de bondad. ¿Sabe lo que tenemos que hacer ahora? Casarnos. Casarnos más pronto de lo que pensábamos. Bueno, hay que preparar las cosas. Tendrá que prepararlas rápidamente. Quiero casarme cuanto antes con usted. ¿Te gusta el pan, Lupita? ¿Pan? ¿Tú tienes pan? Sí, sí tengo. A mí me gusta mucho con azúcar. Te voy a dar un buen pedazo y con azúcar como te gusta. ¿Te gusta la mantequilla? Sí, a mí me gusta toda la comida. Yo como mucho porque todo el mundo me da lo que puede. Y mi abuela también. Dicen que soy gorda. Un poquito nada más, pero muy bonita. Toma el pan. ¿Te gusta? Lupita, yo quiero ser tu amiga. ¿Tú me deshaste? Sí. Entonces tú no eres mala. No, Lupita. Yo soy desdichada. ¿Tú también? Sí, yo también. Pero vamos a dejarnos de cosas tristes. Mientras regresa doña Clorinda, te voy a contar un cuento muy bonito de un principito. ¿Quieres? Sí. Bueno. ¿Por qué lo hiciste? Porque no quiero que siga persiguiendo a mi novio ni tampoco quiero que se case contigo. ¡Estás loca! Y voy a mandarte a un hospital psiquiátrico. ¡Me escaparé! Y volveré a atacarla. No descansaré hasta matarla. Es que no entiendo ese odio tuyo por bella dama. ¡Nunca lo entenderé! Ella me odió igual a mí. Y si se casa contigo es solo para castigarme. Definitivamente tengo que llevarte con un psiquiatra. ¡No estás loca, papá! Pero si persistes en tu idea de casarte con esa mujer, seguramente voy a enloquecer. Eres una chiquilla irresponsable y malcriada. Nunca le he dado demasiada importancia a tus caprichos, pero esta vez se trata de mi felicidad. ¿En esa basura cifras tu felicidad? ¡Natalia! Siempre creí que te importaba más tu hija que todo el mundo. Te he dejado hacer siempre tu voluntad. Te he complacido en todo. Pero eso no te da derecho a intervenir en un asunto tan íntimo de mi vida. ¡No te vas a casar con ella, papá! A pesar de lo que digas, me voy a casar con ella. Y muy pronto. Hoy lo acabamos de decidir. Convertiré tu vida en un infierno. Y a ella. La voy a perseguir noche y día. No voy a parar hasta hacerla desaparecer de nuestras vidas. ¿Vas a lograr que te recluye en un hospital por loca? ¡Haz lo que quieras, papá! Si es que puedes.